Por detrás del arco iris, tras el horizonte Hay un mundo encantado, hecho para ti Donde un sueño colorido vive atrás del lúter Yo te llevaré conmigo al atardecer Te mostraré que el chocolate, el chocolate es el amor perfecto El chocolate, chocolate, late mi corazón Te mostraré que el chocolate, el chocolate es el amor perfecto El chocolate, chocolate, late mi corazón Choc, 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 chocolate Choc, 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 es el chocolate Choc, 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 chocolate Choc, 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 es el chocolate En una casita de bizcocho y de confedir Tú me tienes que esperar en cada atardecer Cucurucho y piloncillo y dulce de leche Solamente ten cuidado, se puede romper Te mostraré que el chocolate es el amor perfecto El chocolate chocho, chocolate late mi corazón Te mostraré que el de chocolate es el amor perfecto El chocolate chocho, chocolate late mi corazón Choc, 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 ch La 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 Te mostraré que este el chocolate El chocolate es el amor perfecto El chocolate, cho, cho Chocolate late en mi corazón